Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Tú, desde que te fuiste, no me puedo olvidar Tú, dejaste triste, tú, destrozaste mi amor ¿Y qué hiciste del amor que te vivíamos? Tiraste por los suelos nuestro amor Te cantó cicatrices en el álbum Tú, dejaste promesas de amor De amor Te cantó cicatrices en el álbum Tú, dejaste promesas de amor Te cantó cicatrices en el álbum Tú, dejaste promesas de amor Tú, dejaste promesas de amor Música Anitárate, anitárate de mí, si acaso tú escuchas mi canto, recuerdo el amor que siempre canté. ¿Y qué hiciste en el amor que te miramos? Miraste por los suelos nuestro amor, pecados, cicatrices en el alma, jugaste con promesas de amor, de amor. Música Música Música